Tiempo de compartir con ustedes la actualidad deportiva, bienvenidos a esta información y comenzamos hablando del inicio de la liga profesional de fútbol en Colombia, Medellín y Águilas le darán inicio al torneo. Después de la Copa América regresa el fútbol profesional colombiano con el juego entre Deportivo Independiente Medellín y las Águilas Doradas. El Medellín tiene caras nuevas y el grupo se va ajustando poco a poco. He encontrado un grupo muy maduro, un grupo que viene trabajando desde ya varias temporadas atrás, una muy buena base y a la cual se han sumado muy buenos jugadores. Otro refuerzo que suma el equipo de Bolillo es Vladimir Hernández, que cambió de acera, pasó de nacional al Medellín. Creo que es un orgullo poder trabajar con un técnico como el Bolillo, con tanta experiencia, con tantas selecciones. Creo que lo motiva uno mucho para hacerlo mejor, así que esperemos estar 100% y brindarle todo ese fútbol que necesite y que el profe quiere que ponga dentro del terreno de juego. El partido será a las 7 y 30 de la noche en el Atanasio Girardot, con la presencia de 3 mil espectadores. La primera prueba de fútbol con público en la etapa post-COVID. Este partido tiene un condimento especial. Por primera vez desde la pandemia habrá presencia de público, por eso a esta hora vamos a saludar a Daniel Cañas. Daniel, hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Bueno, ¿cómo está el ambiente y cuáles son las condiciones que deben cumplir los aficionados? Sabina, ¿qué tal? Buenas tardes para usted y para todos los televidentes. Pues precisamente les queremos mostrar el ambiente hoy acá en el estadio Atanasio Girardot. Es bastante tranquilo, pues el aforo de las personas va a ser bastante controlado para este partido de fútbol. Solamente 3 mil personas podrán ingresar al estadio Atanasio Girardot. Tendrán restricciones, por supuesto. Por ejemplo, el uso de las bucelas está totalmente prohibido durante todo el partido y las personas tendrán que tener permanentemente el tapabocas. También tendrán que respetar los asientos o las sillas que estarán bloqueadas para mantener precisamente entonces ese distanciamiento social. Precisamente son 496 días los que el Atanasio Girardot tuvo las puertas cerradas. Después de todo este tiempo se vuelven a abrir en este partido del Deportivo Independiente Medellín y las Águilas Doradas. Nosotros, por supuesto, estaremos atentos al desarrollo de esta información y al ambiente que se genera hoy desde la ciudad de Medellín con la apertura de estos espacios deportivos. Sigan ustedes con más desde Bogotá, Daniel Cañas, RTBC Noticias Conectados 24 7.